Hay en mi pueblo una niña que anda vagando en las calles Son sus destellos tan grandes como la palabra humida Tiene el vientre muy crecido por un varón que ha nacido Será para la vida, ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno y a este mal llamado pueblo Sácale la ineptitud Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Conoces poco mi niña Pero eres pálida flor Donde se encarga el clamor De la tierra prometida Y es que sepa tu pequeño Que le urge un cambio a la cosa Porque el dinero y la rosa Crecen en el mismo suelo Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Y en medio del polvo y fuego Hay en el hombre virtud Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Que casualidad María Que así te llamo tu madre Por encargo de tu padre Del abuelo y de la tía Es profunda la raíz Que este tu vientre infinito Llega poquito a poquito La esencia del porvenir Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Y en la batalla sereno Tome en brazos una cruz Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Porque el dinero y la rosa Creceré en el mismo suelo Y en medio del polvo y fuego Hay el hombre su virtud Volte por donde Esta es la vida María Que si te llamo tu madre Por el interno de tu padre De la duelo y de la tía Para todos los besos Para todos los besos Gracias por ver el video